Comunicado importante, asociados Ciudad de Picún Leufú. Se informa que desde el mes de enero 2021, los asociados del Servicio Social ya cuentan con la cobertura del servicio de Cepelio. Próximamente, una vez que desde provincia se nos entregue la habilitación correspondiente, podremos dar apertura de la farmacia social que teníamos programada a fines de marzo para seguir sumando servicios a vuestra localidad. La COPE, somos todos.